chicos no los había visto hoy vamos a hacer algo que hice en mi anterior canal pero no se cumplió de algo de mi instagram de dibujar uno de mis avatares pero algunos los descarte hay un avatar que no muestre pero ya lo voy a mostrar pero me quedé sin ideas así que decidí esto que dibuje en mi peluche conmigo le doy un retrato para que para que sepan como es espero que me dibujen bien bueno acá está mi instagram se llama fox o el pro arroba xd xd también me olvidé comentar que el que gane tendrá un dibujo personalizado y que también me tienes que mandar una foto un dibujo de cómo son ustedes y así puedo saber cómo son y dibujarlos y bueno cuando hagan hecho todos los requisitos me tienen que mandar un comentario de que ya terminaron todos estos requisitos no entendieron nada atrás en el vídeo ahora sí chao 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 chao